Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tan recién que yo guardo tu sabor, pero tu llevas tan bien, sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te vi, que por fuerza llevas ya, sabor a mí Hombre, tengo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasan almas de mi lado, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero allá de algo pa' ti, en la boca de allá, sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasan almas de mi lado, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero allá de algo pa' ti, en la boca de allá, sabor a mí Sin saber cómo te voy Sabo UP Gracias.